Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Hola, ¿qué tal? Un saludo grande y bienvenidos al canal Cosmovisión. Como siempre es un placer, una dicha y una fortuna estar compartiendo con todos ustedes y obviamente entregándoles mucha información del orden local, regional en temas de ciudad, de entretenimiento, de cultura y de todo lo que está pasando en la ciudad de Medellín y la área metropolitana y por qué no también en nuestros municipios Así que sean todos bienvenidos y como siempre la cordial bienvenida al lado de estas dos hermosuras, Andreita y Yasmín Hombre, muchísimas gracias, pero qué presentación, qué galantería, qué bonito El parte del brigadier sea, lo que necesite Sí, prácticamente, el cabo, porque es que bien pulidito si lo dejaron y además porque hoy vamos a iniciar el mes de abril, este tiempo va corriendo Y lluvias mil, abril lluvias mil Eso es lo que nosotros vamos a tener ahora en el programa aparte de hablar de lluvias, también es si usted de pronto sale sí o sí con la sombrilla, Alexea Yo siempre cargo la sombrilla, así sea que esté en el desierto, mejor dicho allá en la Guajira Siempre ando con mi sombrilla Además porque no es solo por el agua, también por una cuestión de sol Yo creo que en la ciudad de Medellín se volvió Ay no, se volvió imprescindible Le cuento que por cuestiones de cáncer de piel es bueno que la vaya teniendo y la considere para los soles Pero ahí hay una diferencia, una cosa es tener una sombrilla y otra cosa es tener un paraguas Usted sabe cuál es la diferencia entre la sombrilla y el paraguas El paraguas es para la lluvia No son sinónimos, el paraguas es para la lluvia y la sombrilla para la sombra Y paraguas y sombrillas, aunque la gente pensaría que son sinónimos y que son lo mismo Están fabricadas en telas diferentes precisamente Bueno pues yo creo que a uno le venden lo mismo, o sea para la lluvia, para el sol, mejor dicho Es el mismo, a unos módicos precios hay unas de 5 mil pesos, otras de 15 mil Hay unas, como una que me tocó de 60 mil pesos y se dañó más rápido que la de 5 mil Habrá que explorarlas y habrá que explorar como las venden Alexia, porque hay que ver como las venden también No, la mía la compré en Santa Fe de Antioquia, a quien creyera, pero le digo pues que eso no es una sombrilla Eso es una carpa, mejor dicho, le digo, que fabulosa No voy a decir el nombre de donde lo compré, pero quien creyera Terminé comprando la sombrilla en Santa Fe de Antioquia Claro que sí, además porque también tenemos mucha información adicional de esto También de otros municipios, muy cerquita de nosotros, del municipio de Envigado, también vamos a tener respuestas Véame, vamos a tener muchísimos temas y en lo que tenemos en la agenda informativa para hoy Son la cantidad de homenajes, reconocimientos, todos los galardones que se llevaron a cabo la semana pasada Para personalidades de la ciudad de Medellín Vamos a estar hablando también del medio ambiente Vamos a hablar de espacios que tiene la ciudadanía para apropiarse Exactamente, para continuar con todos los temas, porque hoy estamos cargados de información Pues de antemano felicitar a todos los controladores técnicos de audio en su día clásico Que es un día como hoy, y de verdad que la felicitación es extensiva Para nuestro gran compañero José Iván Fernández Que está precisamente en el Máster del Control, nuestro sonidista No solamente para él, que está con nosotros Y que ustedes nos escuchan gracias a una importante labor Como es el sonidista también en todas las emisoras Y en todos los lugares donde trabaja un controlador técnico de audio Para todos ustedes, muchas felicitaciones Y bueno, ¿qué pasa? Entremos en materia Exactamente, pero venga, titular ¿Qué pasa cuando a usted le llega una invitación Y en la invitación dice la famosa frase célebre Lluvia de sobres Mejor dicho De no creer Empieza Cristo a padecer Ah, bueno, pero usted dijo una invitación Sí, a mí sí me llega ¿Qué invitación? ¿Qué invitación? ¿Qué invitación? ¿Qué invitación? O en la parte de los 15, pues uno hasta da la lluvia de sobres Ya, la lluvia de sobres no solamente se da en los matrimonios Sino también en los 15, las primeras comuniones Hasta en los cumpleaños Y a juzgar en invitaciones para obras de teatro Que eso se los tengo ahorita más a ver Ay, 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 yo no le puedo creer Sí, señora Para todo hay Para todo hay Para todo hay Bueno, entremos ahora sí en materia Porque la semana pasada Más exactamente el jueves 28 de marzo Uno de los personajes más queridos por los antioqueños Recibió un premio de manos de nada más y nada menos Que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez Estamos hablando de... Les voy a decir el nombre A ver si a ustedes les suena Crisán Tuvalonso Vargas Ramírez Más conocido como Vargasvil El único recibió este reconocimiento ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre completo? Crisán Tuvalonso Vargas Ramírez Ramírez ¿Y por qué el Vargasvil? Resulta, le tengo el dato Sí, cuénteme la historia Cuénteme Resulta que había un escritor muy popular Que era de apellido Vargas Vila Y uno de los profesores de Vargas Vila Cuando él era joven Notó esa similitud en el talento de ambos Y le empieza a decir Te voy a decir Vargas Vila Vargas Vila Diciendo Este escritor es muy grande Hagámoslo pero sin la A Para seguirle rindiendo homenaje Sin atropellar su nombre Decide Apodarse Vargas Vila Vargas Vila Perfecto Y estamos viendo las imágenes De un momento memorable Para este santuariano Sí señor Pues que ha sacado la cara No solamente por el departamento Sino también por el país en el exterior Un hombre Que fue condecorado Con la máxima distinción Que puede entregar la gobernación de Antioquia Estamos hablando precisamente Pues del escudo de Antioquia En categoría oro Ahí lo vemos precisamente A él Pues en este sentido Homenaje Donde se resaltó Toda su labor Como humorista Como libretista Como repentista Porque tenemos que recordar Que él empezó Como trovador Claro que sí Él fue rey de reyes Precisamente de la trova Y son muchos años ya Los de Crisanto Precisamente Haciendo reír a los colombianos Ruedeme un ratito las imágenes Porque quiero leer algo muy puntual Que el gobernador de los antioqueños Dijo para este gran hombre Y decía Si usted ha hecho un paso por Antioquia Sobresaliente Distinguido Usted nos ha dado A todos los antioqueños Un ejemplo no solo de humor Sino de vida De construcción de sociedad De ayudar que las virtudes sociales Sean cada vez más fuertes Y de que el humor Se puede hacer Con responsabilidad Hágame el favor Las palabras tan lindas Que tuvo Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia Para con este humorista Y talentoso paisa Que ha sobresalido No solo por lo que ha hecho En las tablas Sino también en la música Vea este santuariano Tiene más de 300 composiciones Increíble Es increíble Porque es que ha alegrado Los diciembres De más de un antioqueño Y no solamente de Antioquia De Colombia completa Total Y para Un, dos, tres Para parodiar Está mejor dicho Solo Crisanto A quien todos Yo creo que llevamos En el corazón Quienes hemos tenido La fortuna El placer El privilegio Y el honor De conocer de cerca Crisanto De tener su número Celular personal Precisamente En el de uno De verdad que solo Llena uno de alegría Y para Crisanto Miles de bendiciones Estamos hablando De un promedio De cuantos años ya Más de 30 De Crisanto Más de 30 años Porque en el 2006 Celebró los 25 años De carrera artística Entonces estamos hablando Que tiene más de 30 años Pero también tenemos Las palabras de él De ese sentido Homenaje que le hicieron Pero lo dijo charlando Lo dijo en serio Es que ya uno ni sabe Escuchémoslo a ver Y saquemos ¿Qué tienes para decir? Cada logro Cada reconocimiento Para uno Es una bendición Es un recuerdo Que de momento Que uno está comprometido Y más comprometido Con la sociedad Con la labor Que el Dios de los cielos Nos encomendó Que es multiplicar Alegrar los pueblos Que es una misión Muy bonita Aunque tengamos El corazón Hecho triza Nosotros tenemos La misión del payaso Somos unos payasos Que así tengamos Destrozada el alma Pues tenemos que seguir Haciendo lo que sabemos Hacer Y en cada reconocimiento Es como una bendición Y desde luego Una lloviznita Que le dice a uno Pilas Vamos para adelante Pero no es el primer Reconocimiento Que este paisa tiene Vea El a su haber Ya se había hecho De un reconocimiento Por parte del consejo Del santuario En el 95 Donde lo destacan Como personaje De la más fina Estirpe De nuestra cultura En el 2003 Por parte de la asamblea Departamental de Antioquia Un reconocimiento A sus altas Cualidades Y calidades humanas Y profesionales Y lo que ha hecho En pro de una fundación Que el mismo desarrolló En pro de los niños Y por último Como el Senado de la República En el 2005 También le dio un reconocimiento En la exaltación De la labor desarrollada En beneficio Del entretenimiento De los colombianos Yo no sé Que se hará Crisanto Pero yo les digo la verdad Lo que hace que yo conozco A Crisanto Está igualito Es el mismo Yo no sé si duerme En una cámara hiperbárica Yo no sé si Mejor dicho O cuál es el secreto De Crisanto Que toda la vida Hemos visto a Crisanto Tal cual Le dejo la tarea Para que Valle Lo visite a su casa Y que nos dé la respuesta Creo que es el buen humor Aunque él es tímido Aquí les cuento Él es tímido Él tampoco es tan extrovertido Como uno creería Bueno en muchas ocasiones Eso le pasa a uno Pero bueno Hay otros reconocimientos Que en muchas ocasiones Han sido bastante polémicos Porque nosotros decimos Bueno Que tanto será el peso Que tienen artistas Tan reconocidos O no Como para darle Una distinción de estas Y entre esas Está el escudo También El escudo de Antioquia Que es uno de los galardones Que se le puede entregar Incluso el año pasado Lo recibió Maluma Quien lo recibió De parte del gobernador De Antioquia Se lo entregó Como la exaltación Del reconocimiento Que tuvo la ciudad De Medellín A través de una de sus obras De los cuatro babies Pues que ahí empezaron Como a dar Y la cantó Ese día Cuando recibió el premio Hágame el favor Incluso esta canción Fue muy polémica Porque en muchas ocasiones Pues las defensoras Y más de uno Que no estaba de acuerdo Con la forma En como él Trató al género femenino En esta canción Inclusive Uno de los grandes Digamos que Pesos Que tuvo esta entrega Del escudo de Antioquia Categoría oro Que fue el mismo Que recibió precisamente Vargas Vil Es que en su momento Maluma Sus 23 años Pues era merecedor De esta alta Distinción departamental Por llevar a su corta edad Por así decirlo La música Por fuera de Colombia Y ser un gran embajador Como cantante Como artista Precisamente para los colombianos Me sigue pareciendo Muy polémico El que no fue tan polémico Y sí me parece Que tiene un reconocimiento De mucha validez Es el cantante Rafael Mis respetos Por Dios Él sí se llevó Ese reconocimiento Es el monstruo De la canción Claro que sí Claro que sí Y no solamente él Sino que también Digamos que en muchas ocasiones Nosotros pensaríamos Que es un reconocimiento Que únicamente Se le da a las personas Pero también Recibió El ballet folclórico De Antioquia Por ser una De estas entidades Que más ha resaltado El folclor De nuestro país En el marco De los 25 años Precisamente El ballet folclórico De Antioquia Recibió esta distinción Muy merecida Precisamente A todos los muchachos Del ballet A todos los muchachos De su elenco Que de verdad Han llevado Inclusive hasta Dubái Precisamente Esas muestras culturales Y folclóricas De nuestra patria En el 2016 El encargado De recibir O mejor Quien fue galardonado Con este reconocimiento Fue Arturo Calle El paisa empresario Por su liderazgo Y todos los avances Que había hecho Por la empresa De nuestra ciudad Esto fue en el año 2016 Que se llevó También este reconocimiento Eso fue en agosto Y quienes lo recibieron O quien lo recibió El 29 de enero Del 2016 Fue también A la basílica De Nuestra Señora De la Candelaria Alexander Seas ¿Usted tiene harta fe Por esa Nuestra Señora De la Candelaria Precisamente En el marco De los 400 años De fundación Pues de este símbolo De religiosidad Precisamente Estamos hablando De la iglesia Que queda en pleno Corazón de Medellín Que está en el parque De Berrío Precisamente Que es Basílica Menor No es Basílica Mayor Como no es La Basílica Metropolitana Sino que es Basílica Menor En el marco De los 400 años Bueno también Otro de los grupos Teatrales Que más digamos Que reconocimiento No solamente Por esta distinción Del escudo de Antioquia En categoría oro Sino también Por el reconocimiento Que le hacen a las personas Y es el teatro Del Águila Pero venga Antes de que hablemos Del Águila Le faltó Un municipio Del occidente De Antioquia El municipio Claro La tierra de las frutas Así se llaman precisamente Sus fiestas El municipio de Sopetrán También lo recibió En el 2016 Fue galardonado El municipio de Sopetrán También Con este bonito reconocimiento Que realiza la gobernación De Antioquia En manos del gobernador Y bueno Que rico ver una municipalidad Por 400 años también En su celebración Exactamente Bien interesante Y ahora si nos vamos Porque otro Yo creo que Es de las agrupaciones Artísticas Más emblemáticas Que tiene la ciudad Ha marcado Un hito Un hito Una forma diferente De entender el teatro Porque es una propuesta Que rompió ciertos esquemas Por lo menos Desde el histrionismo Que presentan Estamos hablando De Cristina Toro Y Carlos Mario Aguirre Que también la semana pasada Recibieron un reconocimiento Por parte del gremio De los actores Que maravilla Precisamente En el marco De las festividades De el día internacional Del teatro Pues el gremio De las tablas Decidió entregarle Un merecido reconocimiento Digamos que A toda la vida Y obra Y además El legado Que esta corporación Cultural Pues que yo creo Que son los mejores Anfitriones Del barrio Prado Centro O sea Quien mejor que ellos Sin demeritar Tantas personas Que viven en el barrio Prado Centro Pues que bueno Que Cristina y Carlos Mario Pues tengan este reconocimiento De sus colegas Los llevamos también En el alma Con ese teatro Mejor dicho Costumbrista Que ellos saben hacer Y quienes hemos ido A sus obras Pues nos damos cuenta Del talento Además porque Carlos Mario Aguirre Es un estudioso Increíble Intachable Hombre que sepa De teatro a nivel universal Y Carlos Mario Aguirre Y de cultura general Total Ustedes no saben El conocimiento Que alberga Ese hombre Y Cristina también Cuando él cuenta Sus años Él le subo Trece años En la universidad No termina graduándose Él tiene un título Emérito Él tiene un título Emérito Pero él pasa Trece años En la universidad Muy bien invertidos Porque se dedicó A lo que le gustaba A la lectura De los temas De filosofía Teatro Y propuestas diferentes Son genios Y le voy a confesar algo Que como periodista Y como comunicador Uno creería que A este tipo de personajes Que son tan graciosos Que son tan cómicos Uno diría que es fácil Llegarles y entrevistarlos De las entrevistas más duras Que yo diría que he tenido A nivel profesional Fue entrevistar precisamente A Carlos Mario ¿Por qué? Porque él llega a un punto Donde uno sabe Si él te está cuestionando O él te está gozando No Con seguridad Está haciendo las dos cosas No, póngale la firma Claro Entonces uno empieza Como a temorizarse Pues lo confieso De los personajes Que a mí me ha dado Duro entrevistar Además porque Es una mente brillante Es una mente brillante Carlos Mario Aguirre Precisamente Es una mente brillante Sí, porque es que Incluso Él estuvo En algún momento Incursionando también En el tema de política No sé si ustedes recuerdan Que él quería ser Concejal de Medellín Porque él decía Que era una defesión A mí no me tocó Pero donde le repita Lo que habían hecho Con las montañitas Eso mejor dicho En ese momento En el que se estrenaron Las montañas En toda la avenida oriental Pues él salió Con su ánimo Las pirámides Sus pirámides Y él estuvo con ese ánimo De incursionar en la política Porque manifestaba Precisamente Como esa Digamos que Esa disposición Que él tenía Para aportar a la cultura De una manera diferente Que solamente poniendo Pues como pequeños Baldocines ahí Para amortiguar un poco Y lo otro Es que hace poco También se presentaron En Nueva York Esta Y siguen llenando Sí señor Siguen llenando A donde llegan Ellos marcan un hito Son un estandarte De la cultura paisa Yo creo que hacen Un homenaje muy bonito Como usted lo decía Desde el costumbrismo A todo lo que somos Porque tienen una capacidad Muy bonita De reírse de nosotros mismos A la vez de introyectar Todo eso que nos representa Toda nuestra idiosincrasia paisa Y mezclarla Con la historia La cultura Y la filosofía universitaria Desde País Paisa Y a quien se le ocurre Hacer una obra de teatro Con la famosa frase O el famoso refrano dicho La puntica y no más No Y el último y nos vamos Dios mío bendito Es que son muchas Realmente Claro Aquí ya nos vamos a salir Del texto Y prometo que es cortico Pero eso hacía parte De una trilogía De mentiras paisa Que era la puntica y no más Mañana le pago Sí El último y nos vamos Y el último y nos vamos No vuelvo a beber No vuelvo a beber Exactamente Las tres mentiras paisas Era una trilogía Esas obras se sacaron en secuencia Bueno A quien le estoy aprendiendo A usted no sabía Que hacía parte de una trilogía Es que ella es mejor dicho Fan número uno Ella sabe cositas Muchas Más de las que usted se imagina Vean nada más Que nosotros estuvimos Con una persona Que también recibió Un homenaje Sentido homenaje Por sus 30 años De trayectoria periodística Y nosotros lo tuvimos aquí Cerquita en esta misma silla Y se trata de Roger Vélez Roger Vélez recibió Nada más y nada menos Precisamente la orden Al mérito Don Juan del Corral Que también Esta orden al mérito Pues tiene el honor También de tenerla En su Digamos que Dentro de su haber El señor Iván Darío Bando Agudelo Fundador también De esta empresa De Cosmovisión Él la recibió el año pasado Él lo recibió el año pasado Ah que bien Pues aquí estamos precisamente Viendo a Roger Vélez Cuando le entregan Pues esta distinción Por sus 30 años De vida profesional Un hombre Que ha sido Director Que ha sido Periodista Mejor dicho Presentador De televisión Lo tenemos aquí En nuestro canal Cosmovisión Todos los días De lunes a viernes En sinergia informativa Una calidez Humana La que tiene Rollito Como le digo Por cariño Pero Roger Vélez Es una mente brillante Dentro del periodismo Y que se ha Mejor dicho Ganado Un lugar privilegiado Precisamente Pues no solamente Con sus noticias Políticas Con sus invitados Del sector Tanto la gobernación Alcaldía Entidades descentralizadas Sino que es un hombre Que de verdad Ha hecho A formar Muchos de los periodistas De las últimas generaciones Empezó desde abajo Hizo toda una carrera Formó y forjó Lo que hoy tenemos Porque él hace parte De esa bien llamada Primera corte Del periodismo A él le debemos Grandes cosas Hace parte de esta casa Le tenemos un cariño gigante Y tenemos el privilegio De compartir con él A quien le volvemos A extender Nuestras sinceras felicitaciones Por toda esta carrera En la vida periodística Y nuestra gratitud Por abrir este camino Que hoy estamos recorriendo Y que con mucho amor Seguiremos recorriendo Esperamos por mucho más tiempo Siempre saluda Con una sonrisa Siempre Mantiene una sonrisa Su rostro No me imagino A Roger Vélez Bravo Yo tampoco quisiera Estar cerquita Porque qué pavor Me da mucho susto A las personas Que son así como tan carismáticas Y se enojan Mejor dicho Estas son las personas Que han recibido Diferentes reconocimientos Por parte de la asamblea O de la gobernación De Antioquia Que los tienen tan presentes Por todo ese trabajo Por toda esa labor Y por dejar el nombre En alto No solamente de Medellín Sino también de Antioquia Exactamente Terminamos este primer bloque Claro que sí Vámonos Terminamos Nos vamos a desprender De ustedes un segundito Pero vamos a tener Más información No solamente de la Eleodora Sino también vamos a hablar De lo que es La economía circular De qué es lo que se trata Y cómo se está viendo Antioquia En el ámbito de turismo Y muchísimo más Ya regresamos Bueno y ahorita Nosotros estábamos hablando De una forma muy particular En cómo se están Haciendo ciertas invitaciones A algunos eventos Por lo general Nosotros esperaríamos Que una lluvia de sobres Sea solamente Para una invitación De una fiesta O de algo más personal Pero en lo particular Yo no me lo esperaba A mí sí Pero en invitaciones Para primeras comuniones Es quince de matrimonios La lluvia de sobres ¿Y cumpleaños también? A mí de cumpleaños no Todavía no me ha llegado A mí sí no han llegado De cumpleaños No me ha llegado Pero es que usted va a cumpleaños Muy caché Sí Pues que le digan Lluvia de sobres Dios mío No la gente preferirá Pues comprarse las cositas A su gusto Por eso No soy capaz De enviar una invitación Con lluvia de sobres La verdad Porque yo me veo En aprietos Cuánto mete uno En ese sobre Pues entonces En el caso de un matrimonio Si usted da cincuenta mil Muy chichipato Bueno cien mil es como lo normal ¿Cierto? De pronto Depende del matrimonio Y depende del nivel De confianza que se tenga Y peor aún No solamente el nivel De confianza Sino también la Digamos que El compromiso Que uno tenga Con esa persona Igual eso no deja De ser incómodo Si uno lo está invitando Un jefe Con lluvia de sobres Ah no La cuestión es diferente Ahorre dos quincenas Querido compañero Porque es que mejor dicho Mambia liquidar Mil entonces natilleras De santillas y demás Y del regalito Bueno Alexia Pero porque estamos hablando Nosotros de lluvia de sobres Que fue lo que pasó Téngamelo ahí Porque tenemos una llamada Precisamente en línea Que ya vamos a recibirla Y el asunto es el siguiente Como les parece Que la semana pasada Esto viene por dos partes Por un lado y por el otro Me llega una invitación De una casa de teatro De la ciudad de Medellín Para asistir a una función Que la cortesía Era para dos personas Cuando al final De la invitación Leo yo Lluvia de sobres Y yo pedo a ver ¿Para una obra de teatro? Me están invitando A una obra de teatro Y al final de la invitación No, no, no Pero que es eso De el lluvia de sobres Mírelo ahí Ahí tenemos precisamente El comparativo El comparativo Y llega por otro lado Por otra casa teatral Una invitación Donde la entrada Era gratuita Entrada libre Pero eso Con aporte voluntario Con aporte voluntario Creo que lo que se maneja Usualmente Por lo general Exactamente Aunque yo soy de las que digo Que las entradas A obra de teatro Y a funciones de cine Baile y otras artes Pues si debería de tener Un costo mínimo Claro Obvio Bueno Digamos pues que hay Máximo que le digan A uno Aporte voluntario Por el compromiso Con el artista Pero lluvia de sobres A mi me parece Perdón Pero muy ordinaria Si Me parece de quinta Vamos a ver Que significa Cada lluvia de sobres Tenemos precisamente A un gran amigo Colega comunicador Social periodista Quien ha trabajado En materia de relaciones públicas Aquí en la ciudad de Medellín Néstor J. Velázquez Botero Pues quien además Es experto en protocolo Y con las muy buenas tardes Y el abrazo grande Néstor Bienvenido al canal Cosmovisión Muchas gracias Alex Un saludo y un abrazo Para ti Para Yasmín Para Andrea Que rico Esta invitación A hablar de un tema Que me apasiona Que maravilla Bueno Néstor J. Estabas viendo precisamente Pues el contexto De por qué te estamos llamando Llega de una casa de teatro Invitación para dos personas A una función Y abajo decía Lluvia de sobres Por el otro lado O por otra casa Llega una invitación Pero con aporte voluntario La pregunta es la siguiente ¿Cuál es el protocolo Y cuándo se usa La lluvia de sobres? Bueno Lo primero Alex Que hay que hacer claridad La invitación De cualquier tipo Que diga lluvia de sobres Solamente es admitida En un solo Y exclusivo caso Y es Cuando La pareja Y en este caso Para un matrimonio La pareja Que va a contraer Nupcias Sale del país A residenciarse En el país No a pasear Sino que se va a vivir En otro lugar Del mundo Entonces Queda muy difícil Que le demos La plancha Que le demos La olla arrocera Porque no se la va a poder llevar Uno arrancando Con sala Comedor y alcoba Que acepta La lluvia de sobres Claro, claro No tendría sentido Si vamos a salir del país Como lo dice Alex Salir Con sala Comedor Y alcoba ¿En qué momento Néstor Comenzó Como esa tradición De empezarlo A pedir para otras celebraciones? Porque le comento Yo tenía Conversado esta situación Con alguien Y me decía Vea eso es tan ordinario Como pedir cover Para asistir a unos 15 Así de sencillo Andrea Es cierto Lo primero Es que Cuando yo voy a hacer Una fiesta Y voy a hacer Una invitación O una actividad social Y voy a hacer Una invitación A un grupo de personas Pues yo no puedo Pretender Que ese grupo De personas A las que estoy Invitando Invitando Y hago una énfasis En esa palabra Pues sean los que Vayan a pagar Los gastos De la invitación Claro Que es lo que viene Siendo una lluvia De sobres Como quien dice Yo lo invito Pero usted pague Su puesto Entonces No es No es correcto ¿Desde cuándo Se viene usando? Eso es una Costumbre Que arranca Casi que En Colombia A partir del 2000 en adelante Se empieza a hablar Del tema De lluvia De sobres Cada vez Con más fuerza Cada vez Con más Uso cotidiano Así sea indebido No solamente Para Invitaciones A matrimonios Sino inclusive Para Fiestas De niños Están llegando Tarjeta de invitaciones A los niños Con lluvia De sobres O para quince Por ejemplo También ya es muy normal Verlo Pero el hecho De que sea normal No quiere decir Que sea correcto Oíste Néstor J Te voy a hacer aquí Dos preguntas En una Primero que todo ¿Uno cuánta plata Mete en un sobre De estos? O sea Para uno quedar Bien y no quedar Desfalcado Esa es la primera ¿Cuánta plata? Digamos que Es el monto Apropiado Para uno Quedar bien Y Tengo otra pregunta Que ahí sí Mejor dicho Me la vas a tener Que hacer Con mucha claridad Si yo no doy El sobre ¿Qué pasa? Lo primero Yo soy Partidario De no dar el sobre Sería Sería lo primero Yo sería partidario De no dar el sobre Alex Porque como te digo No es Lo correcto No es lo adecuado Se debe Más bien Dar el El regalo Es preferible Que en la tarjeta Le pongan a uno Las opciones De dónde ir a comprar Regalos Dónde está la lista De novias E ir a comprar El regalo Esa es Lo primero Lo segundo Después de contestarte La segunda pregunta La respuesta La primera Sería No entregue sobre O sea No hay una cifra Adecuada Para ese caso Porque es que Por ejemplo Yo que tengo Una amistad De hace muchos años Con Alex Alex me invita a algo Hombre De pronto Hasta 100 mil pesos Es muy poco De pronto 100 mil pesos Termina siendo muy poco Entonces ¿Cuánto le aporta Néstor Velázquez A Alex Por esa invitación? Me invita A Andrea O Yasmín Que no tengo el gusto De conocerla Hombre Y con 100 mil pesos Quede como un príncipe Total Néstor Pero no es lo adecuado No es lo adecuado Como les decía anteriormente Néstor Y llegado el caso Que uno se anime Se arriesgue Ahorre dos quincenitas Y meta Tenga el sobrecito ¿Se debe marcar O no se debe marcar? El sobre El sobre normalmente Como cualquier regalo Se marca Eh Bueno y te digo No es lo correcto Entregar el Entregar sobre No es lo correcto Entregarlo No es lo correcto Pedir el sobre Pero ya que lo pidieron Si lo vas a entregar Márcalo Porque la gente Quiere también Saber quién le dio Qué Ahí es donde llega El problema Cuando se sientan A abrir los sobres Y van a decir Este tan chichipato Que me dio tan poquito Eso iba a decir yo Pero bueno Néstor Muchísimas gracias Por aclararnos Por darnos tu conocimiento En cuanto a este tema De lluvia de sobres Y sé que con seguridad Te vamos a estar utilizando Entre comillas más adelante Tienes que estar muy en contacto Con nosotros Para hablar de todos estos temas Que de una u otra forma Son complicados y espinosos Con mucho gusto Alex y Andrea y también Con mucho gusto Cada vez que pueda estar con ustedes Simplemente me dicen Y con mucho gusto estaré Con ustedes las veces Que sean necesarias Como les dije al principio Este es un tema Que lo estudio Que me apasiona Y que es muy importante Uno no puede ver el protocolo Como algo aburrido O algo que es de viejitos No Hay que verlo también Y tratarlo de poner De una manera Más jovial Y más contemporánea Con lo que estamos viviendo Que maravilla Néstor Un abrazo Muchísimas gracias Saludos a Mónica Muchas gracias Listo Alexia Y es periodista económico Con quien trabajé Muchos años atrás Bueno Pero es que igual Disípulo de Javier Álvarez Me dio como la impresión Sí Póngale la firma Claro Total Javier Álvarez Gran maestro Que ya nos adelantó En el camino Así que dejen de ser Chichipatas ustedes Ay querido Les va a tocar Echar mejor dicho Dos del moradito Tres del moradito Cuatro del moradito Vayan ahorrando mejor dicho Porque es que en muchas ocasiones Y él ahorita lo tocó Es preferible Que pongan el listado De los regalos Pero también Se topa uno Con unos regalos Como de una secadora Y lavadora De ocho millones de pesos Pues yo no sé Quien se va a animar A dar ese regalo Pero yo digo Bueno Hay de cosas a cosas Por eso Cuando se le lleguen Esas invitaciones Y digan Que tiene lista de novias Corra y vuele Mi amor de primera No vaya a dar el regalo Para el día antes El matrimonio Sale la de ocho millones de pesos Exactamente Uno tiene que salir corriendo Ya saben ustedes Entonces Con los señores del teatro Que no lo vamos a decir Aquí precisamente Pues al aire Ojalá les vaya bien Yo les recomiendo No hagan lluvia de sobres Más bien montes En una obra teatral Que se llame así Lluvia de sobres Los que se van a ir corriendo Somos nosotros Que tenemos un corte De comerciales pendientes Pero ya vamos a regresar Con muchísimo más Bueno y ahorita Estábamos también Comentándoles Y dándoles un cuentico Y muy particular Y es sobre el municipio De Envigado Porque este es uno De los municipios Más recientes Que entraron Al área metropolitana Y que si se le ha visto Un cambio agigantado Y aparte porque es que Digamos que una de las fortalezas Que tiene este municipio Valga la redundancia Es el cuidado Que tiene con sus parques Y su hábitat Tienen una propuesta Muy interesante Para que la ciudadanía Se apropie De unos nuevos espacios Zonas verdes Pulmones Sobre todo en este momento Que se hace tan necesario Por temas de contaminación Y por temas de respiración Tener otros escenarios En los cuales compartir Los parques lineales Se han convertido En una apuesta maravillosa Que se tiene Para toda la ciudadanía No solo de Envigado Sino de todo el área metropolitana Que los quiera visitar Que los quiera conocer Son unos corredores Hermosísimos Con propuestas De fauna y flora Muy bonitas ¿De qué se tratan? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué caracteriza A un parque lineal? Bueno Lo primerito que tenemos que saber Es que se llama parque lineal Porque es lineal O paralelo a algo Generalmente Una quebrada Lo vemos en el parque lineal La presidenta Lo vemos en diferentes parques Que tenemos en el área metropolitana Pero dejemos Que sea la coordinadora De estos parques Quien nos dé Una mejor versión De qué es lo que caracteriza Un parque lineal Pensamos en que debía Ser un parque escuela Donde la gente Viniera a investigar Todo el tema ambiental Y aprender Temas de seguridad alimentaria Temas de soberanía alimentaria De flores Etcétera Que si es posible En el espacio público Entonces ya empezamos A decir Qué talleres Eran los que más La gente quería Y empezamos Con esos talleres Y la gente Pues la asistencia Inicialmente Fue más o menos Pero la gente Comenzó a venir Y enseguida Nos descubrimos Una cosa hermosa Que fue el tema De las orquídeas O sea Tenemos un orquidorama Existe una orquídea Que se llama La restrepia Entonces empezamos A hacer talleres También De orquídeas De jardinería Toda la gente Viene acá A hacer un cumpleaños Sencillo Campestre A pasar el día Tenemos la visita Permanente De las mascotas De las personas Con los perros Entonces hacemos También el tema De mantenimiento De mascotas Las operamos Gaticos Perros Eso todo lo hace La Secretaría De Medio Ambiente Vea y en programas Anteriores Nosotros estuvimos Conversando De toda esa fauna Silvestre Que se está viendo En todo el área Metropolitana Estos parques lineales Se han convertido En sitios estratégicos Para recibir Y darle protección A esta fauna silvestre ¿Cuál es su importancia En el ecosistema? Noralena nos cuenta Un poco más El parque Tiene una colección De árboles Importante El parque En este momento Se ha venido Rescatando Todo lo que tiene Que ver con especies Endémicas Se están sembrando Una colección De árboles Y fuera de eso Lo que está pasando Ahora por ejemplo Con la contaminación El parque Tiene la calidad Ambiental Diferente De lo que tiene El urbano Lamentablemente Con tanta construcción Hemos ido perdiendo La calidad Del espacio Entonces el parque Además de tener Una buena calidad En el tema Del manejo Del oxígeno En árboles En flores Tiene un paisaje Tiene un paisaje Que es bellísimo Y la gente Pueden ir aquí Estar tranquila Descansar Y sobre todo A descubrir La quebrada Y el bosque Que contamos con él Aquí tenemos Murciélagos Tenemos Arigüeyas Tenemos ranas Se descubrió Una ranita Endémica Que hacía rato No se veía Cantidad de colecciones De pájaros Creo que llegan Como 70 pájaros Pueden escucharlos Todo el día Tenemos pájaros Y por diferentes Épocas Migran También por ejemplo El zorrito Ha bajado acá Porque estamos Conectados con todo Lo que tiene que ver Con el Sinape Que es el sistema Local de áreas Protegidas de envigado Que ha hecho un ejercicio Importante Para que las especies Aquí puedan estar Entonces cuando se encuentran Especies o animales En cautiverio Medio ambiente Los recoge Y los trae Y los sueltan aquí Entonces ellas Se encuentran en un lugar Seguro Para poder seguir viviendo Y también tenemos Los corredores biológicos Que se está trabajando Con otros espacios Para que ellos puedan Continuar En su dinámica cotidiana Como dato adicional Les voy a contar Que todos los viernes Las personas que visitan Este parque lineal Se les hace entrega De flora viva Es decir Les regalan maticas Piense ornamentales Alimenticias Les regalan Unas maticas Muy interesantes Para que las personas Se encariñen Un poco más De este tema De lo verde Y empiecen a cultivar Sus propios jardines En casa Y ojalá Algunas personas No es que vayan A coger esa ¿Cómo se llama? ¿De flora? ¿Cómo es que le acabaste De decir? Sí Mejor dicho Que no vayan a ir A fumar En otras matas No ha de faltar El que aproveche Sus espacios Y se van tirando La batica cuadros Bueno Que se la vayan tirando La batica cuadros Que aprovechen Los espacios De sano esparcimiento Exactamente Porque son niños Adultos mayores Quienes frecuentan También este tipo De espacios Hay lugares para todo Y yo sé que en el parque La Leodora No será esa la situación Porque ellos son muy juiciosos En cuanto a la seguridad Y protección De todas sus parques lineales Muy bien hecho Yo me quedé pensando Ahorita Yasmín Ovalle Que yo decía ¿Y por qué me terminó Preguntando usted Que si yo andaba Con la sombrilla Para arriba y para abajo? ¿Cuál era el cuento Yo les confieso Yo prefiero dejar las llaves En el apartamento De dejar la sombrilla ¿Así? ¿Así de radicales? Sí Pues vea Alexander C.A. Yo en muchas ocasiones He cargado la sombrilla Porque todo el mundo sabe De pronto que yo vengo De uno de los municipios En los que más llueve Del área metropolitana Que es el municipio de Carlos Me encantan esas fiestas Del aguacero Pero que en muchas ocasiones Mi bolso no es tan grande Como para uno estar guardando La sombrilla Que el almuerzo Una cosa y la otra Yo por lo personal Tengo una carpita Que me hizo mi mamá Y me resguarda De toda la lluvia Y se lo preguntaba Andrea ¿Qué carga? ¿Sombrilla? ¿Carpa? ¿O nada? Yo cargo algo Que no sé si es paraguas O sombrilla Pero que me dijeron Que eso venía Hasta con filtro solar Que eso era negro Que eso era una cosa impresionante Mejor dicho ¿Para qué pese? Pues si ya compré Ese paraguas sombrilla O como se llame Entonces Lo cargo Me encanta Lo amo Tiene boleros Es muy yo Bueno Uno que vi por allí En estos días Secándose Si era con boleros Era el mío Que yo dije Que se lo habían sacado De la película De Mary Poppins Bueno Les comento Porque es que también Quisimos preguntarle A las personas A las digamos Que de los diferentes Transeúntes Cómo se preparan Para estos días Porque es que uno sale Con un atuendo Muy veraniego Pero en la tarde Están cayendo Unos aguaceros Increíbles Vamos a ver Cómo se preparan Los antioqueños Para esto Bueno Últimamente en Medellín Se están presentando Aguaceros Muy constantes Y fuertes ¿Tú sales preparada Para un aguacero? Bueno La verdad No Ni sombrilla Ni pues nada Absolutamente nada Para un aguacero ¿Y por qué? Porque salgo A las carreras De la casa O simplemente Hace mucho sol Y no pienso Que haya agujero O algo así Aguacero Aguacero Uno siempre carga El paraguas En el bolso Pero a veces Están tan terribles Los aguaceros Que el paraguas No te alcanza Entonces te toca Escamparte De alguna manera En algún lado Yo ando mucho en cicla Entonces llevo El impermeable No No, la sombrilla Solamente La sombrilla Claro que sí Una buena sombrilla Un buen abrigo Y para la calle Buenas botas No, la verdad No Y justamente el día En que voy a En que no empaco La sombrilla Justamente es el día En que llueve Porque pues precisamente Nadie está predispuesto Pues a estos días Hay días en que puede estar Así muy nuevo Y no llueve Bueno y acá estaban Discutiendo Si la sombrilla De Andrea Era de utilería Y no No es de utilería A ella le gustan así Ella es auténtica Y le comento Cuando usted ve una carpa Por ahí deambulando Por Medellín O por esta zona Ese soy yo Ese soy yo Lo confieso No crean Que va a vender mangos No señores Alexea Que se está cubriendo De la lluvia Pero vean Les estábamos hablando Nada más de eso Es porque Que tan bueno Uno poder tener Una herramienta tecnológica Que le diga Vea si usted va Para Laureles Cuidado Allá está lloviendo O en La Estrella Acabo de escampar O en Copacabana Está haciendo un sol Mejor dicho Y es que existe La herramienta tecnológica Sí señora ¿Y quién nos cuenta de eso? A eso no lo cuentan Nada más y nada menos Que el encargado Del CIATA Que nosotros lo hemos estado Digamos que Molestando un poco Para saber Frente a este tema Clima Del clima Acá en la ciudad de Medellín Julián Sepúlveda Sí señor Julián Sepúlveda Berrío Que él es ingeniero Civil del CIATA Quien nos va a dar A conocer un poco más Sobre esta información Porque vean Nada más No solamente predice Digamos por así decirlo Como el clima Sino que está Con algunos colores Que tienen Unas especificaciones Pero que sea Él nada más El que nos dé La información Sobre esto Es que como les parece Que cubre el 90% Precisamente De la geografía Del departamento No solamente Del área metropolitana Sino de Antioquia Que maravilla Escuchémoslo Vamos a encontrar Que hay manchas De colores Que van desde colores Fríos Hasta colores cálidos Los colores Nos van a Hacer una aproximación De la intensidad De lluvia Que está ocurriendo En diferentes lugares Es decir Si nos encontramos Colores azulitos Verdecitos Claros Son intensidades De precipitación Muy leve O intensidades De lluvia muy leve Ya cuando nos vamos Acercando a colores Amarillo Naranja Rojo Lo que vamos a encontrar Es intensidad De precipitación Mucho más altas Entonces la información Que vemos en el radar Se va a refrescar Aproximadamente Cada cinco minutos Y nos va a decir Donde están ocurriendo Las precipitaciones Las lluvias Y con que intensidad Bueno, bueno Y acá estábamos Medio organizando Un poco Porque es que Alexander Se dice No me aguanto Las varices Voy a hablar Y a despedir El programa De pie No, para cambiar La agrupación Ah, qué bien Claro Un momento absolutamente hermoso O emotivo El público Vibró con eso Porque interpretaron La canción Cuando pase el temblor Una de las más reconocidas De esta banda Y bueno Era una forma muy bonita De hacer un sentido de homenaje Es que fue el fin de semana De los homenajes A Gustavo Cerati Fallecido en el 2014 Entonces Cuando pasa el temblor Y que agradezcan Que no tembló Porque en Chile Tiembla cada cinco minutos Cada segundito Usted se imagina Un congato de temblor En medio de toda esa multitud Yo creo que ni lo sentiría Pero miren la multitud Es decir Juanes de verdad La sacó del estadio Con esta presentación Y tenemos más noticias Pero estas sí tienen que ver Con Antioquia Claro que sí Y además porque es que Nosotros estábamos Hablando Un poco Sobre De qué es lo que se trata Economía circular Y ahí Estábamos recordando En años En meses anteriores De este programa No me toquen ese vals Porque me matan Para que vuelvan Y aprendan De una manera muy bonita Muy ejemplificante Unos empresarios De acá De la ciudad de Medellín Pues quisieron Aportarle al medio ambiente Porque señoras y señores Una de las cosas Que más contamina El medio ambiente No solamente el aire Sino también Las fuentes hídricas Es nada más Que los compuestos químicos Que tienen los jabones Ya sea de limpieza De nuestro cuerpo O de aseo Y ellos lo que empezaron A buscar Fue una estrategia Diferente Para continuar Con la limpieza Pero con un producto Biodegradable Y que aparte de eso Funciona De la forma De economía circular Para beneficio De todos nosotros Con esa información Los dejamos Mañana les tenemos Más información Sobre el turismo En Antioquia Venga Saludos rápidamente A Olga Castaño A Carmen Palacio Saludos superchocolateros A Juan Carlos Orrego A Sebastián Vázquez Que también está conectado Y a Carlos Domínguez Gracias por conectarse Con nuestra señal Y los esperamos Mañana con mucha más información Un abrazo para todos Y ahorita llega El banquete informativo De cuenta De Nos Cogió la Noche Chao A todos nos gusta Mantener nuestros espacios Limpios Pero ¿Cuánto contaminamos Cuando aseamos? Según la Agencia De Protección Ambiental Manifiesta Que el 25% De la contaminación Del aire Pertenece A productos químicos En su mayoría Utilizados Para la limpieza diaria Tita Ochoa Empresaria Paisa Busca reducir El impacto ambiental Yo creo que Todas las empresas Que nazcan hoy Deben tener Tres componentes claves Uno El tema De la tecnología Sin lugar a dudas Y eso está muy relacionado También con la innovación Segundo La posibilidad De servir O de ayudar O sea Que no salgamos solamente Con un negocio Lucrativo Que obviamente Tiene que serlo Sino que también Tengamos un propósito De ayudar a la sociedad Y en ese ayudar A la sociedad Un punto fundamental Es la sostenibilidad Entonces A partir de eso Dijimos Pues ¿Cómo ¿Cómo logramos Hacer un cambio? Y de ahí sale Pues toda esta idea Del refil Para la gran problemática Que tenemos en este momento Del medio ambiente Apuntan finalmente Es a cambios De hábito Todos tenemos Que lavar la ropa Todos tenemos Que lavar la loza Así que son productos Que están en la vida diaria Y simplemente Haciendo un cambio En conservar estos envases Y hacer el retanqueo Aquí Cada que lo necesiten Además Poder ahorrar Creo que ahí está El cambio Y está la solución En la búsqueda En la búsqueda De enseñar La economía circular A través del ejemplo Avanzaron en el concepto Refil Para ir en contra Del uso De recipientes Que se utilizan Una sola vez El tema De la economía circular Es eso O sea Son esos principios De reutilizar Reenvasar Reusar Y reciclar Nosotros Nos montamos En toda esta cadena De alguna manera Como pegándole un poco A todos Claramente Es el tema De reenvasar Pero es también Esa posibilidad De plástico De un solo uso Nunca más O sea Acabar con el tema De plástico De un solo uso Adicional Nosotros estamos En el tema De reciclaje Nuestros envases Del sistema Refil Son todos envases Hechos en plástico Recuperado Entonces ahí También trabajamos Con eso Nuestros productos Son productos Biodegradables Entonces Tratamos como De completar Todo ese sistema Que realmente Encaje En esa filosofía De la economía circular Esta economía Tiene cada vez Más adeptos Súmate a la conciencia De reciclar Reusar Reutilizar Y reenvasar Los principales Productos Que usas Como los de limpieza Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y con Que mueve el amor